Es un proyecto que comenzamos a desarrollar en la Universidad Nacional del Litoral, en Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, en lo que es el Laboratorio de Desarrollo Biotecnológico. Bueno, el transcurso, digamos, de las acciones llevó a que los resultados exitosos nos hicieran pensar en la posibilidad, digamos, de transformar esto en un producto propiamente dicho, en un producto vacunal. Comenzamos a trabajar en lo que es la incubación de empresas de base tecnológica con este objetivo, digamos, de poder llevar al mercado estos resultados científicos tecnológicos logrados. Y es así como en la actualidad podemos decir que contamos con el certificado de SENASA, el certificado de aprobación, ya sea tanto para la producción como la comercialización de esta vacuna que lleva por nombre RAPDOLAI recombinante, que es una vacuna para la rabia animal. Va a ser producida acá por la empresa Biotecnofe, que es una empresa que se encuentra por el momento prerradicada en el parque y comercializada por la empresa Productos Veterinarios Sociedad Anónima o SOVET. Hasta hoy la gran mayoría de las vacunas antirrábicas para salud animal están basadas en virus inactivados. Para eso la producción requiere producir el virus en una planta, por lo cual se requiere una planta muy especial con lo que se llama contención viral, que sería que el virus no se escape, que no enferme a los empleados. Y luego ese virus es inactivado o, entre comillas, se lo mata. Entonces la vacuna que uno inyecta es de virus muerto, entre comillas, o inactivado. Lo que nosotros hicimos durante estos años es desarrollar y evaluar una partícula pseudo-viral. Es armar como una capsi, como la estructura del virus, pero que no tiene en su interior el ácido nucleico, la información genética, que es la que usa el virus para replicarse y para enfermar a los animales. Entonces de esa manera tenemos una partícula vacía que es totalmente biosegura, no se requiere una planta de producción ni procesos para esa contención viral y es totalmente biosegura para los empleados durante la producción y en la vacuna misma. Esta vacuna fue desarrollada, testeada y está aprobada para uso en perros y gatos, es para mascotas y también en ganado bovino para lo que se llama la rabia apareciente. Gracias por ver el video.